Bueno, en esta oportunidad nosotros hacemos capacitaciones casi todos los sábados y bueno, a veces tratamos de que venga gente de afuera a darnos cosas que estén más avanzadas de lo que podemos dar nosotros mismos entre nosotros. En este caso, la Policía Federal, la parte que tiene en el centro atómico que cubren ahí, ellos están más especializados en la parte de materiales peligrosos, así que vinieron a darnos una capacitación sobre ese tema. Y esto, bueno, que es una capacitación, ¿cada cuánto? Y bueno, la importancia también a ustedes de aplicarlo, ¿no?, ante este tipo de intervención. Bueno, en este caso van a ser cuatro capacitaciones durante todo este mes para que alcance a cubrir a todo el personal del cuerpo activo que puedan tomar esta charla. Y sí, es muy importante porque en la jurisdicción nuestra nosotros hay materiales que no tenemos y somos los primeros respondientes en estos casos y ellos sí tienen materiales, entonces es ideal que trabajemos en conjunto, que sepamos cómo trabaja cada institución y hacer un trabajo mucho más efectivo, ¿no es cierto? Nosotros por ahí hacemos el primer abordaje y ellos, una vez que llegan ellos al lugar, con su experiencia y sus materiales, bueno, se puede solucionar mucho más fácil la emergencia. ¿Qué tipo de materiales? En este caso estamos, es una práctica específica sobre materiales peligrosos que pueden ser, bueno, un montón, desde cuestiones nucleares, radiológicas, hasta productos químicos, todo lo que se mueve dentro de la ciudad, en camiones, en diferentes vehículos, o lo que puede haber en una fábrica involucrados, bueno, todo lo que involucre eso, que son materiales que pueden tener un cierto riesgo para la salud o para el lugar, digamos, para el ambiente, se considera material peligroso y hay que tratarlo de una forma diferente. Claro. Bueno, importante entonces, y participan gran parte en este del personal. Sí, lo hicimos, vivimos casi el cuerpo activo en dos mitades, así que en dos clases, la idea es cubrir a todo el personal para que estemos todos capacitados y nos conozcamos también con ellos, ¿no? Que es la gente con la que nos sabemos cruzar.